Hola amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Gogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego, suscríbete al canal, gracias. Hola amigos del ajedrez, cuando una pieza está mal ubicada, el resto de las piezas puede tener problemas y en general la posición también. En esta partida vamos a observar como un caballo de las negras que se fianchetó en B7 es controlado por las blancas y desde allí soñó con jugar. Y vamos a ver qué ocurrió en esta partida entre Paul Keres y Wolfgang Unziker en Hamburgo 1956. Una apertura española que comenzó con E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5. Las negras respondieron con la variante berlinesa, caballo F6 y el blanco se enrocó, caballo por E4 y D4, todo esto es teoría y conocido. Sin embargo, ahora Unziker se desvía de las líneas tradicionales y actuales que son caballo D6 y se entra en el famoso medio juego sin dama. Y jugó alfil E7. A lo cual respondió que eres con dama E2, caballo D6, alfil por C6. Y ahora dos continuaciones posibles en la partida B por C6. Pero también podían haber jugado D por C6. ¿Qué hubiera ocurrido en ese caso? Bueno, las blancas responderían con D por E5, caballo F5, torre D1, alfil D7 y ahora una fuerte jugada que es E6. Según la recomendación de Paul Keres, F por E6 y caballo E5. Con lo cual las blancas tendrían una posición prácticamente ganadora, puesto están atacando el alfil de D7 que puede ser defendido, por supuesto, con la interposición en esta columna, ya sea del caballo o del alfil. Pero también existe la amenaza de dama H5 jaque, con lo cual la situación de las negras es bastante delicada. Por esa razón ellas decidieron la captura con el peón de B y siguió D por E5. Caballo B7 y caballo C3. Continuó el encuentro con el enroque corto, caballo D4. Keres está mejorando la posición de su caballo mirando a la casilla F5. Su adversario ataca inmediatamente el caballo que está indefenso y de esta manera tiene que defenderse o moverse de esa elegante posición. Por lo tanto, Keres jugó torre D1 y alfil por D4. Un sí que no quería que ese caballo se instalase en F5 y lo elimina, perdiendo una de las valiosas piezas de él, que es la pareja de alfiles. Continuó torre por D4 y aquí D5, E por D6 y D6 por D6. Aquí tenemos ya la posición clave que nos interesa. El caballo desde la apertura se ubicó en esta mala posición y amenazaría en este momento caballo C5 incorporarse al centro por medio de caballo C5 y caballo E6. Por tal motivo Keres, viendo esa posibilidad, juega B4. Tiene el objetivo de impedir que el caballo se incorpore a dicha casilla. Por lo tanto, el caballo desde esa posición va a estar ahora mucho tiempo sin jugar claramente, gracias a inexactitudes también de las negras. Este avance de peón también puede ayudar en algunas variantes, como observaremos, su avance a B5 debilitando la cadena de peones del negro cuando este avance su peón a D5. Un sí que respondió con torre 8. Una jugada que está muy bien, puesto que no solamente ataca la ama, sino ubica la torre en una buena posición. A lo cual, bueno, a lo cual no. Vamos a ver otras posibilidades que tenían las negras intentando mejorar la posición de su caballo B7 como es C5. En este caso, B por C5, caballo por C5, el caballo mejorado, pero ahora con alfil E3 podemos ver que la debilidad de este peón de D6 es menor o mayor que la debilidad del peón de C2. El alfil de las blancas es mucho mejor y la amenaza de torre de AD1 presionando el peón de D6, bueno, ya ustedes se darán cuenta de la importancia del mismo. La otra posibilidad era jugar directamente D5 con la idea de incorporar el caballo a través de D6 y F5, pero en ese caso jugaría el blanco, como habíamos mencionado, B5 rompiendo la estructura de peones, de esta pequeña cadena de peones que están en el centro del tablero, con lo cual el blanco tiene una amplia ventaja. La otra posibilidad sería intentar desalojar este alfil, perdón, este peón para que deje de cubrir la casilla C5, pero igualmente las blancas pueden responder con B5, con lo cual se puede consolidar la casilla D5 y en caso de capturar el peón de C6 en B5, entonces el caballo se incorporaría atacando conjuntamente con la torre el peón de D6 que quedaría muy débil, conjuntamente con el desarrollo posterior del alfil a F4 y la torre de A a D1, poniéndole mucho fuego, mucha presión a dicho peón de D6. Por tal motivo, Uncic que jugó su torre a la columna E, siguió alfil E6, alfil E3 y alfil E6. Bien, aquí podría intentarse nuevamente C5, pero estamos en una posición similar, puede continuar B por C5, caballo por C5 y torre A D1, con lo cual el peón de D6 está muy atacado y en un futuro también se puede incorporar ya sea la dama en D2 o un posible alfil F4 cuando la dama se aleje del ataque de la torre de E8. Otra alternativa similar a lo que habíamos visto anterior era D5, pero aquí la diferencia está en que existe una torre en E8 y el alfil en E3, pero el avance B5 igualmente es magistral, destructor de la cadena de peón. Igualmente, A5 es respondido con B5 y las blancas mantienen una amplísima ventaja en esta posición. Luego de alfil E6, completando el desarrollo, Dama F3. Aquí, otra jugada un poco más activa hubiera sido el traslado de la dama A6, con lo cual se ataca al caballo y al peón de C6, forzando al contrario a D7 y aprovechar torre A D1 para, de esta manera, la dama en A6 es mucho más molesta para las negras que la jugada realizada en la partida Dama F3. Su contrario jugó Dama D7. Bueno, aquí era un poco más resistente D5, con la misma idea de establecer el traslado del caballo de C6 a F5 y mejorar esa pieza, pero seguiría B5, C5 y torre de D a D1. Con lo cual, la estructura de peones se ha modificado. Las negras tienen dos peones colgantes, aunque no están en columnas abiertas, pero no están defendidos, que esa es la idea de los peones colgantes. El de D5 está muy atacado y ya directamente se está ganando. El avance D4 no serviría debido a que el caballo de B7 está sin defensa. Por esa razón, era interesante y las blancas aquí solamente tendrían ligera ventaja, pero ellas jugaron Dama D7, que es de una valoración aproximadamente similar, y no toca la estructura de peones, pero como vemos, el caballo aún sigue alejado del centro de la lucha. Queres continuó con el caballo E4, poniendo el caballo en actividad. Y en algunas variantes, el peón de C puede avanzar a C4. Alfil F5. Veamos una variante con otro movimiento de este alfil. En lugar de esa jugada, podríamos considerar alfil D5, pero en ese caso, vemos la idea del caballo E4. El peón de C está liberado y avanza, aprovechando ganar espacio en el ala de Dama. Alfil por E4, torre por E4, torre por E4 y Dama por E4. La ventaja de las blancas es muy clara. Tienen un alfil más activo que un caballo que está en B7 pasivo. Y la posibilidad del blanco de continuar con torre AD1 y seguir presionando en este sector, en la columna D. Por lo tanto, alfil F5 fue respondido con caballo G3. Una jugada de iniciativa, puesto que amenaza directamente al alfil. Pero, se está dejando colgado el peón de C2. Ese peón de C2 es una pérdida temporal. ¿Por qué es una pérdida temporal? Ya veremos. El negro lo capturó. Vamos a ver. Podía haber retirado el alfil a G6, pero en ese caso sigue H4. Un típico patrón de estas posiciones o técnicas para acosar el alfil, amenazando H5 y debilitar el enroque del contrario. Sobre todo las casillas negras que no tiene el alfil defensor. Esto forzaría prácticamente a la captura del peón de C2, torre C1, alfil A4 y ahora torre G4. La posición es completamente ganadora para las blancas. Están amenazando caballo H5 con presión sobre G7, además del salto caballo F6 atacando a toda la familia. Caballo ataca a rey, ataca a torre y ataca a dama. A toda la familia. Por lo tanto, esa variante no era nada espectacular ni más defensiva que la jugada en la partida alfil por C2, que fue respondido con torre C1. Esto claramente, podemos observar que ahora el peón de C6 está atacado o estará atacado doblemente por la dama y la torre. Unziker decidió mantener el peón a toda costa con la defensa del alfil. Otra continuación hubiera podido ser la retirada del alfil y abandonar el peón de C6 a su albedrío para que lo capturen. Pero las blancas harían una jugada intermedia, H4, para intentar nuevamente el debilitamiento del enroque corto. H5 y ahora torre C6. Ya recupera su peón con una amplia ventaja. Después del alfil a 4 ahora, no solamente el caballo está alejado, sino que también el alfil y no ayudan en nada al enroque de las negras. Ahora, siguió en la partida caballo H5. Una jugada muy fuerte. Observen que las blancas tienen el caballo, la torre, el alfil y la dama, que están potenciando el ataque contra el enroque. Ahora se amenaza torre G4 con la misma amenaza anterior de atacar el peón de G7 y el ataque a toda la familia con caballo F6, ataca al rey, a la torre y a la dama. Esa es la amenaza. El contrario, hubo F5 con el objetivo de impedir que la torre vaya a G4, controlando dicha casilla. Podría haber jugado, o vamos a ver otra alternativa, donde se juegue torre E6, pero ahora existe una variante interesante. Dama G4 se está amenazando, mate en esta casilla. En G7. No es posible torre G6 parando dicha amenaza porque la dama de D7 está sin protección. No habría otra continuación que F5. Pero esto deja la ventaja en una situación muy amplia, o mejor dicho, menos amplia que si juegan, por ejemplo, G6. Aquí la ventaja sería definitiva con caballo F6 atacando al rey y a la dama. Un jaque doble importante. F5 es la mejor continuación, pero tras dama por F5, las blancas tienen una gran ventaja. Veamos entonces la jugada de la partida. F5 tomando control sobre la casilla G4. Siguió torre F4 presionando el peón y el negro jugó torre E7. Aquí existían otras continuaciones. Las vamos a poner en el sentido de que aún se está cumpliendo aquello de que el caballo y el alfil están alejados del juego y el enroque de las negras muy debilitado. Veamos si las negras jugaban la torre F8 defendiendo el peón de F5. Aquí entonces se haría sentir la ausencia del alfil de casillas negras, puesto que ahora el alfil y el caballo presionan sobre dichas casillas oscuras del enroque contrario. Y no se puede defender ese peón de ninguna manera. Por ejemplo, G5 para salvarlo físicamente no da resultado. Tampoco, como veremos. Sigue, por ejemplo, la defensa del peón con la torre, pero igualmente sigue alfil por G7. Ese alfil no puede ser capturado o puede ser, pero a costa de que le hagan caballo F6 y ataque doble al rey y a la dama. Con posición completamente desastrosa. Después de G5, sigue dama G3 y entonces ya este peón está bajo una defensa prácticamente imposible, puesto que H6 defendiéndole seguiría H4. Con lo cual la posición es completamente ganadora. Veamos, para verlo más claro, en caso de jugar aquí H6 sigue H4. Y ahora esta jugada llevaría entonces a aumentar la presión sobre el peón de F5 con dama D3 seguido de caballo G3. Y el alfil y el caballo siguen alejados de la contienda. Veamos otra defensa en lugar de torre G7, por ejemplo, dama E6. Sigue igualmente caballo por G7, con lo cual un ataque doble. Eso no tiene sentido a no ser que después de rey por G7, torre por F5, podemos observar que la posición de las negras es completamente perdida una vez que el alfil se incorpore a D4. Donde el alfil, la dama y la torre participarán en el ataque de manera muy fuerte. La otra defensa era incorporar el caballo después de tantas jugadas sin jugar, pero ya está. De torre por F5, caballo E6 y sigue torre A5. Ahora el alfil que está atacado fácilmente por la torre debe moverse a B5, pero el ataque A4 lo deja prácticamente fuera del tablero en el sentido de que las negras están ya perdidas. Alfil D3 y dama por C6. El ataque en este caso ha disminuido, puesto que se simplificarían las damas, pero el final es completamente perdedor para las negras. Así que, esta jugada torre E7 fue lo efectuado por un Seeker y siguió torre por F5, torre F7 y caballo por G7. Un fuerte sacrificio, comparen este caballo que no juega con este que se ha inmolado a favor del ataque. Ahora tiene que ser capturado como mejor opción con la torre. ¿Por qué? Puesto que el rey por G7 facilitaría dama G3, rey F8 y alfil H6 jaque. Luego de rey E7, dama G5 forzando al rey a ir a la octava fila a E8, puesto que puede ver que si va a la casilla E6, la torre se incorporaría con un jaque mate muy elegante. Pero después de rey E8 sigue dama G8 y el mate se va a producir igualmente, puesto que lo único que queda es cubrirse con la torre y seguiría dama por F8. La otra continuación sería, en lugar de torre por G7, bueno, traer la otra torre a la defensa, pero esto no resulta tan poco. Seguiría caballo E6, torre por F5. Bueno, ¿y por qué no captura ese caballo? Bueno, ese caballo no puede ser capturado por la jugada dama G4 y ahora dama G6. No puede el rey escapar a H8, puesto que el alfil se incorpora con un jaque fatal para las negras. Después de torre F6, seguiría torre por F6, sacrificando la dama que está sin protección. Pero, tras esa captura, sigue torre por G8, con un ataque doble que conduce al jaque mate. Por lo tanto, dama G6, pero a esa jugada corresponde torre G5 y la posición es completamente perdida. Por lo tanto, nos quedaría ver en esta posición, torre por F5, a lo que seguiría tranquilamente dama G4, rey H8 y caballo por F8. Con lo cual, la torre no puede capturar el caballo porque la dama está nuevamente sin protección. Y se está amenazando alfil D4 con efectos matadores. Así, así las cosas, torre por G7, nos encontramos con alfil H6 y dama E7. No hay defensa en esta posición, en realidad no hay defensa. Por lo tanto, no conviene, bueno, vamos a ver la forma de ganar en caso de torre F7, seguiría torre G5, rey H8 y ahora un jaque mortal en la gran diagonal. Lo otro sería incorporar la torre nuevamente, por si aquello de que si es blanco se le escapa un mate del pasillo, pero sigue H4. No hay apuro en capturar esta torre, puesto que huir con ella a F7, seguiría torre G5, rey H8 y nuevamente el gran ataque en la diagonal, que es muy molesto. Torre G5 y el pequeño infante hace su avance a F4, aprovechando la clavada de esta torre y, por supuesto, capturándola posteriormente con una posición perdida para las negras. Lo otro es torre G6, pero usted mismo se dará cuenta que en esta casilla coinciden la torre y la dama, conjuntamente con el alfil. Por lo tanto, se produce un jaque mate en dos movimientos, con torre F8, torre por F8 y dama por F8. Siguió en la partida después de dama E7, alfil por G7 y dama por G7. Y aquí la posición es, bueno, hace rato que es desesperada, pero siguió aún H4. Y el negro, ante la amenaza torre G5 clavando la dama, jugó H6. No había esperanza de ningún tipo, puesto que la jugada defensiva torre F8 para evitar torre G5, sería respondido con esta jugada. Torre por F8, dama por F8 y dama G4. La incorporación del rey a H8 también permite dama D4. Ahora la dama también ataca por esta diagonal. La relación material es de un caballo y un alfil, mal ubicado por una activa torre, que podría incorporarse si es necesario a la columna E. Pero en esta variante, después de dama G7, sigue dama por A7, con lo cual el alfil está atacado. Y la amenaza de dama B8, jaque, seguido de dama por D7, es prácticamente forzada. Por lo tanto, no hay nada que comentar. A H6, el blanco respondió con torre G4 y las negras tuvieron que abandonar ante la amenaza de torre G4. Aquí ya prácticamente no tenían nada que hacer y después de meditar algunos minutos, el negro abandonó. Una buena partida que nos enseña cómo el caballo fianchetado en B7 fue muy bien controlado durante todo el juego por el peón de B4 que dominó estas casillas. Así que aprenda la lección, intente aplicarlo y nos vemos en otro vídeo con temas similares de técnicas del medio juego. Muchas gracias y como siempre, chao.